...un poco con las cosas que ustedes tienen para hacer ya y para los problemas malos. Esto, primero que nada... ... 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 en convenios de beneficio ya se determinaron algunas negociaciones que se tienen que hacer en obras de protección si se fijan, sobre todo van relacionados con el arroyo sanatorio lo que implica cuando llueve las inundaciones y demás también hay que considerar a la hora de construir las vialidades la principal hay muchas pero la Jorge Castillo es la que ya se está prácticamente empezando se ubica en Walmart se va a abrir una calle que va a ir a la calzada ya se consideró y bueno, así se pusieron otras obras prioritarias cuánto costaría lo que implicaría el costo-beneficio ya se está empezando a hacer una planeación para protección que no se tenía obras de infraestructura urbana transporte urbano coincide con la apreciación que ustedes tienen se viva como prioritario de empleo de transporte tecnológico de estacionamiento multa corredores obras de 3 a 10 millones que coinciden también se viva imagen normal en acceso a la ciudad y rehabilitación de espacios públicos para ocorrerles viva ya se está catalogando en esas asignaciones obras con costo mayores de 10 millones el hospital general universitario que está ofrecido por el gobernador y se va a construir precisamente aquí a un costado de estas instalaciones y se sigue insistiendo con el actual y con quien venga las asignaciones que tenemos para que se haga un hospital general universitario y aquí cambió una macro deportiva que no tenemos seguir con la modernización del corredor comercial se informa los campos menonistas tienen un tramo que es de 3 carriles y de vuelta acá al lado pero llega un tope que se termina y no ya es ya no está igual entonces hay que seguir con eso octavo no tiene un centro de convenciones lo tiene Delicias Parral Juárez Chihuahua Coincide con algo que comentaron aquí no se está considerando la compra de reserva territorial no se está previendo eso entonces ya lo estamos decretando para que se invierta recursos en la compra de reserva y algo que también se ha presentado es el tema del relleno sanitario lo que actualmente se tiene en realidad ya está saturado genera problemas infecciones contaminación etcétera entonces necesitamos ya un nuevo relleno sanitario y lo que está actualmente habrá que trabajar también porque no nomás es dejarlo hay que ver cómo se soluciona para que no siga afectando y bueno eso es como infraestructura que pudiera ser lo que más se relaciona en este trabajo que hemos venido haciendo ya por cerca de 8 meses pero también en temas como seguridad ya se han terminado en algunas acciones no y sobre todo las de indígena con infraestructura si anduvieron en el centro por la Agustín Melgar y por las vías del ferrocarril si es que les tocó pues van a encontrarse bares, cantinas que a un aspecto muy malo y es en el centro de la ciudad entonces ya se está considerando que eso se debe replicar ahí están los albergues de la gente que trabaja en las manzanas también los conocieron pues generan muchos problemas por lo que implica tener a tantas personas en el centro de la ciudad las cámaras de vigilancia donde se van a trabajar algo que coincide con lo que anunciaron en el tema de luminares hoy con un tema que está haciendo prácticamente el cambio de una gran cantidad de luminares que son las oligas que dan más iluminación que ahorran energía entonces si es un proyecto muy importante que empezó en el centro pero ya el proyecto es hacerlo prácticamente poco a poco en todas las colonias porque no va a cambiar esa parte va a ser una ciudad que se va a dar más alumbra porque esto va en el tema de seguridad porque entre más luz hay las estadísticas dicen que los delitos bajan con el solo hecho de tener una mejor iluminación el desarrollo económico me voy también a la parte más que nada la creación de un agroparque regional hay un parque industrial que a lo mejor lo vieron en la parte que señalaron en los mapas industrial y es todo lo que hay prácticamente ahí por la vocación de la región y demás se está buscando que sean cuestiones de algo y equipar el Senaltec hay un centro de entrenamiento de alta tecnología aquí por tema que están muy bonitas las instalaciones se está dando en cuenta que no está instalado no hay maquinaria no hay equipo necesitamos llegar a tener eso y bueno coinciden en el centro de convenciones el desarrollo social por ahí comentaron algo que tiene que ver en donde proyectar la construcción de un distrito habitacional ecológico Tarahumara es una ciudad tarahumara en Ciudad que permita la inclusión y el desarrollo de los áreas de crecimiento y por ahí por el tema sobre todo de la gente que está llegando de buena en la vida que está construyendo problemas coinciden un poco con lo que ya vean en el tema de salud de nuevo está el centro universitario construir un centro ecológico esta lámina perdón ya cambió realmente es un hospital federal universitario que tenga estas áreas o estos servicios dentro de ahí el medio ambiente sin duda lo que dijo Javier lo importante cualquier proyecto que empecemos hoy el tema para el tema que es el agua y ya hay esfuerzos por comer agua de hecho de aquí de Anáhuac hay un proyecto pero complica también el tema es dinero lo dijiste bien no son ideas si se fijan incluso aquí está miren un proyecto de reforestación y servicios ambientales en la base cota de reforestación y servicios ambientales para este sector prácticamente hizo la laguna de Agustín ¿lo viste? ¿no? ¿es el que vino? hay que empezar a sacarle provechos también si se fijan en lo que es pero ahorita no hay turismo y lo tiene para raro tiene delicias en lo que no ha desarrollado nada pero además buscar porque poca gente sabe que hay la chica situación ancha y tal y hacer recorridos entonces es trabajar en todo un proyecto porque ustedes ven aquí son solamente ahorita ideas lo que falta es convertirlos en proyectos y tener todo el respaldo y toda la información en este grupo que hemos tenido que les mencioné en la UAS no participa sobre todo participa mucho del tema del medio ambiente con el tema del agua bueno pues básicamente en educación lo único que mencionaría yo sea que no tenemos y si está en una idea es crear un museo interactivo para niños porque no hay nada prácticamente ahorita de espacios públicos específicamente para niños no lo tenemos o sea porque no tiene algo que permita en lo cultural en lo físico bueno esa es una parte que yo les quería compartir la educación dual ya de hecho es una nueva es una política de gobierno donde las escuelas sobre todo primero a nivel preparatoria los muchachos van dos años a la escuela y un año lo pasan ahora en la empresa generalmente las residencias prácticas que le llamaban eran de seis meses hoy no hoy cambia el modelo y es un modelo que se está apenas implementando empezó con Conalep pero ya se va a empezar a hacer todas las preparatorias es una nueva modalidad donde repito ese año ya no van para nada las escuelas se están en la empresa pero hay un seguimiento hay un asesor como las prácticas pero hoy se ampliaron pero además con un proyecto integral donde incluso la CET le da una beca al muchacho ese año la idea es y al terminar se gradúa igual que todos sus compañeros y decide hacerlo puede seguir estudiando o sea no se corta ahí o puede seguir trabajando o puede quedar cerca entonces es una nueva modalidad es una política que el gobierno que práctica está empezando y que la idea futura es hacerlo también a nivel superior donde pasan los cuatro años en la universidad y un año se vayan a la empresa pero de lleno ellos y van a estar en un horario normal como si estuvieran ahí pero con un programa específico para reforzar todo lo que vieron eso es mucha información pero por tiempo solo quisiera compartir la idea de que estamos trabajando y finalmente les digo que en esto participan más de 5 organizaciones que ese fue el gran reto para ponernos de acuerdo en planear que queremos no es fácil por los intereses que cada uno puede tener tener en una sola mesa trabajando todas las instituciones educativas donde la UACJ quiere algo para el tecnológico para ellos y lograr que finalmente lleguen a un consenso la UACJ que el hotel y de Jeff y libertad las instituciones